Himno a Indra Indra, trae riqueza que den deleite, la riqueza siempre vencedora del vencedor, la más excelente para ser nuestra ayuda, por medio de la cual podemos repeler a nuestros enemigos en batalla, mano a mano, por ti, asistido con el carro divino, con la ayuda de ti, Indra, armado por los truenos, que podamos levantar el cerrojo y conquistar a todos nuestros enemigos en la lucha, contigo, oh, Indra, por aliarte con los seres que lanzar dardos, quizás podamos conquistar a nuestros enemigos en batalla, poderoso es Indra, si, supremo, la grandeza sea tuya, el trueno, a medida que el cielo extiende su poder, el cual ayuda a aquellos a ganarles hijos, que vienen como héroes a la lucha, oh, cantantes que aman los santos pensamientos, su barriga, bebiendo las corrientes más profundas de Soma, como un océano que se hincha, como amplias corrientes del cielo, así también es su excelencia, grande, vigorosa, rica en grano, como una rama madura para el orador, porque en verdad tus poderes poderosos, Indra, están ayudando de inmediato a un orador como yo, también no son sus honorables regalos, que las alabanzas sean para Indra cantada, para que pueda beber el jugo de Soma.